Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, César? No recuerdo si estuvieron, cuando César sí estuvo, no recuerdo si Paola y Mara Fernández estuvieron en la sesión en vivo, ¿no? de radiología que hicimos para su grupo, ¿no? Quedó pendiente, ¿no? Esta parte de analizar tomografías en pacientes con COVID, ¿no? Pero le he agregado ahora otro caso también relacionado al COVID, ¿no? Y que creo que es más bien lo que personalmente yo he aprendido con los pacientes. Y que creo yo, aunque recién los números se están publicando en otros países ahora a partir de enero, ¿no? Pero algo que se ha venido demostrando desde abril, como van a ver. Y si bien no vamos a discutir acá tratamiento, ¿no? Podemos conversar algo al final de eso y creo que ahí sí podemos podemos hacer algo, ¿no? Hablo de los pacientes ya enfermos. Entonces son, vamos a discutir en base a dos casos que yo atendí, ¿no? El año pasado. Esa es la agenda para hoy. Son dos casos, como le dije, y vamos a ir alternando revisión de imágenes de esos pacientes, ¿no? De tomografía, sobre todo. Al final, después de ver los dos casos, vamos a ver su evolución y al final los objetivos y las conclusiones. Primer paciente. Un paciente joven, ¿no? Bueno, recién están diciendo, ¿no? Pero se están infectando a los jóvenes. No, ¿no? Aunque Mario Fernández, a medida que soy malo, yo diría que se han muerto en la primera hora la mayoría de personas mayores, ¿no? Y ahora quedan menos personas mayores que las que habían antes, ¿no? En las familias, ¿no? En las casas. Pero igual, ¿no? En la primera hora también se infectaban personas jóvenes, ¿no? Obviamente la proporción era mayor de adultos mayores, no, ni siquiera adultos mayores, ¿no? El promedio yo diría que sería 50, 55 años. Y uno de esos casos en septiembre que vivimos tenía 32 años, obviamente sin ningún antecedente de importancia. La historia era de 12 días. ¿Y por qué es larga, no? ¿Por qué no vienen antes? Porque se automedican. Desde esa época se automedicaban. Quizás en esa época no era tan difundido el tema de la hormectina, pero este paciente también usó la hormectina. Y durante esos 12 días aguantó, bueno, la tola, la fiebre, calofríos, todo el dolor muscular, etcétera. Hasta que, obviamente, la enfermedad fue avanzando, hizo dificultar la respiratoria tres días antes y por eso vino emergencia. Cuando llegó emergencia, saturaba 87. Todavía no estaba muy taquimnéico en frecuencia respiratoria en 24. Solo le pusieron cánula y la saturación subió, ¿no? A 95 y con eso lo hospitalizan. En la ocultación se evidenciaban los créditos, ¿no? Solo en bases de ambos pulmones. Se toman laboratorio y estos son sus exámenes. ¿Qué les llama la atención? Su... ¿PCR? No, me llama la atención que tiene bastantes plaquetas. Tiene trombocitos. Ya. El PCR, como dice María Fernanda, también está elevado. El coronavirus produce una inflamación severa, ¿no? Los pacientes que hacen neumonía y eso es lo que los mata, ¿no? Porque se llena todos los alveolos de inflamación y no permite la oxigenación, ¿no? Y sí, pues, desde el inicio veíamos marcadores inflamatorios muy, muy elevados, ¿no? Cosa que ni siquiera habíamos visto en enfermedades inflamatorias autoinmunes, ¿no? Tipo lupus, tipo arreterromatoide. En el coronavirus, con este paciente 15, hemos visto 30, más de 60, muy elevado, ¿no? Las plaquetas van por ahí, ¿no? Por un tema de inflamación también, ¿no? En esa época, bueno, recién están haciendo ahora en enero esta prueba de antígeno, ¿no? Pero toda la primera ola solo se hacía diagnóstico con anticuerpos, ¿no? Lo cual también fue un problema, ¿no? Para poder detectar los casos a tiempo antes del contagio. Y el DIMEROD estaba en 1.27, ¿cuánto es el valor de corte? Menos de 0.5, creo. Estoy seguro. Claro, menos de 0.5. Acá está un poco elevado. Primera pregunta, porque son solo tres. ¿Cuál es la lesión más frecuente? En general, no es que adivinen qué lesión tiene este paciente, ¿no? Si no, en general en un paciente con neumonía por coronavirus, ¿cuál es la lesión que se ve más frecuentemente? No voten. ¿Y conocían los otros patrones o solamente conocían el que han votado? Sí, me acuerdo que en la radiología no, sino que tuvimos un curso en el que tuvimos una sesión de algo parecido y habían tres, ¿no? Era el vidrio deslustrado, después el crazy pubing y por último era la consolidación y lo dividían en tres fases. ¿Eso cuándo fue? Eso fue, uy, el año pasado. ¿El año pasado? No, ya sé, pero ¿en qué mes? ¿Agosto? ¿Agosto? Julio, Julio, por ahí. Ya, esto han votado ustedes. Ustedes dicen opacidad, empedrado y consolidación. Pero hay otros patrones también. Sí. A ver, sí, la mayoría de radiólogos, de tomografías, lo más evidente que ven es el parenquema pulmonar, ¿no? Y ahí en eso se ve el tema del vidrio enmerilado, la consolidación. Obviamente esta bibliografía es de al inicio, En febrero hasta abril, mayo. Y el más frecuente que escriben. Lo que ya más llama la atención, ¿no? El vidrio esmerilado. Pero esto ya es de noviembre y que ya llaman la atención lo mismo el vidrio esmerilado, pero patrones mixtos. No solamente es un solo patrón. Y también son de diferentes tamaños. La mayoría son pequeños, pero pueden ser muy grandes y pueden tener muchas formas y generalmente son bilaterales. Y la mayoría son periféricos. Claro. Pero los números, las letras son muy ambiguas, ¿no? Entonces es mejor verlo. Para que haga un símil, ¿no? O un análisis de las imágenes que vamos a ver, tenemos que reconocer las imágenes normales, ¿no? Este es el patrón normal del parenquema pulmonar, pero, ojo, porque se lo voy a repetir igual después, también fijen el tema de la circulación pulmonar y obviamente el tamaño del corazón. Entonces, acá está limpio, todo debe ser así, Generalmente la mayoría de vasos por acá y se van adelgazando hasta llegar a la periferia, igual acá, ¿no? Esto es una revisión de un artículo que publicaron en marzo online, ¿no? Y acá describen todos los patrones en base a casos, ¿no? Solamente se los voy a presentar, ¿no? Voy a revisar también con más detalle. Hay varios casos más que ponen, ¿no? Entonces, este es el clásico vidro esmerilado, ¿no? Que es como vidro pavonado, eso que usan en los, en las duchas, ¿no? Como que es medio borroso. Y acá recién está comenzando, como ven, tenía tiempo enfermado un día, joven, y solamente había esta lesión. Pero si pueden ver acá hay más lesiones que la vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué les llama la atención para ir haciendo ustedes mismos un análisis? Esta, además, ¿no? del vidro esmerilado, esta tomografía A comparada con esta. No son, obviamente, cambios muy notorios, ¿no? Y, obviamente, también estamos viendo una imagen estática, porque es otra cosa que van a aprender acá. Es diferente ver imágenes estáticas que imágenes dinámicas. ¿Algo? ¿Algo les llama la atención? Versus esto. ¿No? A ver, yo no la veo. ¿Usted señaló justo al lado de los bronquios dos estructuras que parecen vasos que se ven claramente delimitados? Esto ahí. ¿Qué es el todo? ¿Ahí? No sé si se ve lo, lo, lo. Ya, esto. Creo que, ya, ya. O sea, lo que va acompañado al costado. Esto. Exacto. O sea, a comparación de la otra imagen, esos vasos se ven bien, o sea, como que pareciera que estuviesen dilatados o algo así. No sé si el término está correcto. Ya. Y eso no solo se ve en varios sitios. Ahí, en la parte superior también se ve. Claro. O sea, ajá. Entonces, quédense con esta imagen. Aunque yo también le señalo esta, comparándola con con esto. Entonces, avancemos. Y este es un patrón de consolidación, ¿no? Como algodón, Filtrados algodonos. Igual acá están periféricos, paciente relativamente joven también, fiebre de 7 días. Por suerte de él no hizo enfermedad muy severa. no solamente localizada. Y este patrón es un patrón reticular. También periférico. El paciente tenía solo dos días de enfermedad. Y pueden ver acá también hay más lesiones. y también hay ¿qué cosa, María Fernanda? O los demás. O sea, ahí también se ven los vasitos. A ver, ya una vez para aclarar. Los vasos son estos. Entonces, son los bronquios. Los bronquios. Exacto. Son bronquios que están dilatados. Bronquios. O sea, porque tienen aire. Son vías aéreas. Pero efectivamente no son normales a esta distancia. No se deberían ver tan dilatados. Acá también. Y acá también. Entonces, son varias cosas que tienen que verse. No solamente el virus esmerilado. Son varias anormalidades que hemos visto igual, ¿no? A cosas que yo solamente había visto en tuberculosis. Ahora estamos viendo en las tomografías de los pacientes. Y ahí este es el patrón crazy paving, ¿no? Que es el empedrado que dicen que es esta que simula, ¿no? Esto. Y obviamente esto es una enfermedad más severa. Con diferentes grados de radiopacidad. Y también diferentes tonalidades. Eso generalmente se ve en un compromiso más severo. Obviamente al inicio, ¿por qué las descripciones fueron más de virus esmerilado? Porque se hacían tomografías en gente más enferma. Obviamente los primeros casos que les presenté hace un rato es poco probable que hayan estado hospitalizados, pero le hicieron tomografía y descubrieron esas lesiones. Esto es parte de una consolidación en la que se ve broncograma. Lo que antiguamente se veía en todo un lóbulo, ahora se pueden ver en segmentos, ¿no? Claro. también se ve, ¿no? El filtrado y al costado un lóbulo grama aéreo. Acá también. Y ¿les llama la atención algo en esta tomografía aparte? ¿O no? No. Nada más. No ven más allá de lo evidente. O sea, los vasos se mantienen gruesos. Deberían, o sea, en teoría, ¿puedes señalarlo? Cada vez deberían hacerse más delgados, ¿no? Ya. Y acá se ve, o sea, ya casi llegando a la zona periférica, igual se ve grueso, igual acá. Ya, ok. Igual acá. Muy bien. ¿Y eso qué significaría? Vaso dilatación. ¿De qué? No sería congestión de la circulación pulmón. ¿De qué circulación? Porque el pulmón tiene dos circulaciones. ¿Qué vasos son esos? ¿Qué ramas? ¿De qué vasos son esos? Fernando lo ha detectado, tiene mucha razón, eso no es normal, pero, ¿de qué circulación estamos hablando? De la arteria pulmonar. Claro, de la arteria pulmonar. Entonces, ¿por qué estaría dilatado? ¿Qué significaría que esté dilatado? Que hay un aumento de la congestión. ¿Que hay aumento de qué? De la presión hidrostática de la circulación pulmonar. En la arteria pulmonar, ¿y qué indicaría eso? Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, secundaria, ¿qué? ¿A la inflamación? ¿A la cobre? Hay dos cosas, hay un fenómeno de vasoconstricción hipóxica que puede provocar eso y hay, supongo que también tiene que ver con con el exudado que tiene ahí, como decía María Fernanda. ¿El exudado que tiene dónde? O sea, por la inflamación que tiene la paciente. El estado de inflamación del paciente. O sea, el estado hipóxico también puede ser, ¿no? La hipoxia. Claro. Con ese compromiso alveolar que tiene, dirían que tiene hipoxia. Esta paciente. La verdad que no. No. Al menos solo con esa imagen. es poco compromiso, ¿no? Entonces, pero que sea igual con esa con este anormalidad, ¿no? Que no solamente es parénquima, sino es circulación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y ustedes mismos van a deducir la respuesta a la razón. Continuamos. Y también hemos visto el patrón de bronquiectasias, ¿no? Que es diferente a dilatación de bronquias, ¿no? Porque hay una bronquiectase que tiene paredes gruesas, distales, ¿no? Y que no es lo mismo que broncograma aéreo, ¿no? No sé si ven. Esto no tiene paredes, eso es un broncograma aéreo. Esto sí tiene paredes, ¿no? Claro. Esto es bronquiectase. Y también hay un poco de patrón reticular por acá, ¿no? Y también, bueno, entre vidrio esmerilado y... Parece como ambos. Y empedrado, ¿no? Ambos. Sí, como les decía, ¿no? El tema pulmonar es un patrón mixto. Que le pongan alveolar, que le pongan reticular, que le pongan... Para eso, creo yo, personalmente, es una opinión. Que no debería ser el mayor análisis que debemos hacer de una tomografía. Porque la traducción va a ser hipoxemia. Y lo que tenemos que hacer es dar oxígeno. Si quiera, corticoides. Si es que alguno cumple criterios, tocilizumab, pero todavía no está probado. Más no podemos hacer. Y si va avanzando esto, con entrar una máquina. Pero, más adelante vamos a ver que sí podemos hacer otra cosa. Igual, acá no hay un patrón muy severo. Pero, también, si pueden ver, también hay dilatación de vasos. Hasta la periferia. Acá también son los que están cortados en axial. O en transverso, mejor dicho. Y es lo que te describe como patrón también. Agrandamiento vascular. También te lo describen. Incluso, muy aparte del compromiso pulmonar. O sea, el compromiso parenquimal. Por lo tanto, del hipoxis. Entonces, en este paciente que tenía un día de fiebre, es poco probable que tenga hipoxia. A pesar de que tenga, o sea, que tenga un día de enfermedad. Si bien, esta variante es más rápida, también más agresiva. Esta es la primera, o el virus original, porque es de marzo. Es un proceso, ¿no? Es un proceso que la neumonía iba avanzando una semana, diez días en promedio. Con un día de enfermedad, con este patrón difícil que hay hipoxemia. A lo que voy es, en cuanto a la hipótesis que dieron, ¿no? Que haya hipertensión pulmonar por hipoxemia. Pero se ve, ¿no? Se ve en el agrandamiento vascular y bilateral. Lo cual, está muy bien que en reducido, traduce hipertensión pulmonar. Y también hay compromiso pleural, pero muy raro. Muy raro. Muy raro. Pero se describe, ¿no? Acá, engrosamientos y algunas líneas. Los gronos no son severas, esto no afecta para nada el intercambio vacioso, ¿no? Lo que interfiere con el problema oxigenatorio, ese compromiso pulmonar, y ojo, también el compromiso circulatorio que acá se repite. Todos son pacientes distintos, ojo. Acá se repite el patrón vascular, ¿no? El engrosamiento vascular. Y acá también el patrón reticular difuso. Y este patrón reticular puede llegar hasta fibrosis. Distinto grado de fibrosis. Y también acá hay empedrado. Igual siempre hay una mezcla, ¿no? Acá también hay agrandamiento de vasos. Menos, ojo si comparan, ¿no? Acá es más grande, más grueso. Acá es menos, pero sí están agrandados. Entonces, ahora, ya habiéndose ustedes grabado más o menos esas imágenes, vamos a ver las imágenes, las tomografías. Acá hay un resumen del caso. Estamos discutiendo a partir de un primer caso. Marón joven con doce día de enfermedad que esto medicó por si hoy no tarde. Y tenía los síntomas de la infección, ¿no? Y al final hizo disnia y llegó con saturación a 87%. Que con cánula, con FIO2, este, 32, mejora 95%. Y un dimero de 1.3 casi, ¿no? Este es el video del paciente. ¿Ya? Pero como les dije, es diferente ver imágenes que van a ver ahora. Les voy a mostrar videos tal cual como salen en la computadora, ¿no? Porque por suerte ya el hospital adquirió un sistema de radiología, ¿no? Dentro del hospital donde se pueden ver todas las imágenes. El problema es que no hay computadoras, pero al menos conseguí una. No, es cierto, solamente tenemos dos computadoras Pentium 3, nada más. no he escuchado la palabra Pentium desde que tenía 8 años. y creo que tenía Windows, no, ese todavía Windows XP, no, no, el Windows 7, Windows 7. No, pero he visto computadoras en el hospital con Windows XP y no los cambia. No los cambia. Obviamente son más lentos que mejor creo que dibujo la tomografía. Bueno, ya, entonces pude bajar el video, ¿no? Entonces se los muestro. Este es el color de axia. Voy a parar de cuando en cuando para que vean, ¿no? Obviamente como el paciente está un poco taquimnéico, ¿no? Se mueve, pueden ver algunas distorsiones, pero reconozcan el patrón o los patrones, ¿no? Que hemos visto hace un rato. Y ojo, esto con una saturación en 87 que sube a 95 o oxígeno, ¿no? ¿Qué pueden ver ahí? Tiene consolidación. Pueden señalar también, ¿no? Pueden señalar también. Este, también hay ese patrón de vascular que dijimos, ¿no? Y más marcado, ¿no? Tiene mucho más marcado, sí. Tiene consolidación. ¿Qué pulso? ¿Cómo? No, ¿qué pulso? Ah, ya. Acá está la dilatación de vaso. También se veía como parches de vidrio registrado. Sí, al inicio, Sí, se veía. Acá. Y acá también ¿qué se ve? No sé si llamarlo broncograma aéreo, o sea, a esto. Normalmente broncograma es alrededor de un infiltrado, ¿no? Ajá. Eso casi no tiene infiltrado. Sí. 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 Entonces hay varios patrones, ¿no? Bronquiales. Crazy baby. Claro, es el principal, pero también hay brolares, ¿no? Acá. Acá este sí broncograma, ¿no? Porque está dentro de un infiltrado. Ahí, claro. Y no tiene pared, ojo, ¿no? En cambio los de acá sí tienen pared. Eso, entonces... Aunque como está muy cerca al hilio, pueden ser ramificaciones que se pueden ver por el... todo el compromiso parenquimal, Realmente la bronquita se la vemos más distal, ¿no? Ya. Y esa es otra cosa que se observa, ¿no? El compromiso generalmente es más posterior, ¿no? Del pulmón. Posterior inferior, ¿no? Y acá ya desaparece. Ahora el corte coronal. Oh, wow. A mí me me impacta más, me acomoda más ver el corte coronal, ¿no? Porque asemeja a una radiografía de tonos, ¿no? Sí. ¿Qué le llama la atención ahí? Hay múltiples múltiples como parches algodonosos en el pulmón derecho, pero me llama la atención que todas las opacidades del pulmón izquierdo parecen... O sea, está como si fuese un patrón reticular esas opacidades. Lo voy a señalar mejor. Me sorprende que todos los, o sea, todo el pulmón, o sea, los tres del pulmón han dejado derecho y los dos del izquierdo están comprometidos, o sea, no veo... Sí. O sea, los de las flechas lo veo más como parches y lo que he encerrado en círculo lo veo más como un condosolidado, no, como un patrón reticular, mejor dicho. Sí, sí, se ve más reticular, ¿no? El compromiso es bilateral de todo el pulmón, todos los lóbulos y segmentos, y como ven, siguen viendo más posterior. está blanco. Está ahí apareciendo. Como viendo... Está blanco, claro. Blanco. Bueno, acá se ven ya los cortes de los vasos engrosados, pero... No, todo eso es el ilio, ¿no? Acá están los vasos dilatados, ¿no? Casi periféricos, que se veían en transversal, acá ya están en longitudinal, ¿no? Y se ven hasta más de la mitad, ¿no? Al otro lado también, pero acá están en transversal. Y llegan muy distal, ¿no? En lo distal que llegan. Ok. Eres el derecho. Ahí aparece la circulación pulmonar. Engrosada igual. Ahí aparece el corazón. Y el izquierdo. Y ahí está el izquierdo. Ahí está el mayor compromiso. No tiene derrame plural, ¿no? No, no, no. No va a derrame plural este virus. ¿Cómo? O sea, cuando hay derrame plural no se ve ocupado las esquinas. Por eso. Por eso. No tiene. No tiene. No va a derrame plural. Ahora vamos al caso 2 o quieren hacer un break. Ok. El caso 2 es varón de 56 años hipertensos, totalmente irregular para hipertensión, 4 años. y ya con 2 semanas, ¿no? 2, cefalea, fiebre, malestar general, llega el 13 de agosto con frecuencia respiratoria en 28. Taquicardia en 122. La presión estable 120-80 pero saturando 60% a fio 21 que con la máscara reservoria a 15 litros por minuto apenas llega a 82. Le tomaron la prueba de lápiz en lo positivo. ¿Qué le llama la atención? Bueno, aparte de la mayor severidad del caso de este paciente en el laboratorio. No, de todo. O si quieres solo en el laboratorio porque creo que es evidente el mayor compromiso de este caso de este paciente. Me llama la atención que tenga leucocitosis, creatinina está en 1. No sé cuál es el basado del paciente, si fuera 0.6 y de repente hace 0.98 quizá podría ser injuria. pero me llama la atención que su INR es superior a 1 y su DIMEROD está volando, ¿no? Está en 15.5. Claro. La glucosa también está elevada, ¿no? Claro. Sí, claro, también, aunque es una muestra al azar, ¿no? Y bueno, no recuerdo de la historia porque algunos pacientes ya venían en esa época se automedicaban también con dexametasona, entonces puede ser que lleguen también con glucosa elevada por eso, ¿no? O que eso le ha exacerbado la diabetes de fondo que tenía. Pero igual es una glucosa al azar, pero definitivamente no es normal. Entonces efectivamente, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención porque la glucositosis es algo relativo, generalmente se ve en cualquier infección, ¿no? No solo bacteriana, ¿no? Si fuera bacteriana generalmente se ve más de violación izquierda porque en este caso no era tan severo eso. Era el dímero D, ¿no? Antes de la pandemia veíamos dímero D máximo en cuatro, ¿no? Tres, ¿no? Pero este es uno de los casos que hemos visto altos, hemos visto más altos inclusive. Y esta es su placa, pero no es la placa de ingreso, ¿no? Es la placa después de tres días porque en esa época estábamos en la curva, en el pico, en el hospital, ¿no? Habían en la carpa, bueno, yo no atendía en emergencia, pero mis amigos colegas nos decían, bueno, llegó a haber hasta 80 pacientes. Más o menos no sé si vieron ese reportaje del canal 2, ¿no? Era, no recuerdo cómo lo titularon, está en YouTube, no se dejaba entrar a la gente y no, eso no es que sea uno malo, ¿no? Sino porque si entra gente va a seguir diseminando el virus, va a seguir diseminando el virus, ¿no? Lamentablemente no se puede dejar de entrar a la gente, ¿no? Pero llamaron a la prensa y se hizo un reportaje de eso. Ya, entonces le tomaron la radiografía ya en hospitalización el tercer día. Ese día, ese era el patrón, ¿no? O sea, apenas estaba un poco libre esto, ¿no? Pues todo el pulmón derecho estaba reprodutido, ¿no? Lo cual correlaciona, ¿no? A diferencia del otro paciente con la saturación en 82 con oxígeno, ¿no? Y saturación en 60% sin oxígeno. Pues vamos a ver la tomografía, la ventana pulmonar. Esto fue el 19, o sea, si él ingresó el 13, seis días después. ¿Qué van viendo? Esto es ¿dónde está plano? Vidrio deslustrado. Claro, todo, todo es vidrio desnerilado, ¿no? Excepto acá que un poquito queda, ¿no? bien heterogéneo también. Un poquito también libre, después todo tomado, ¿no? Por eso es que también aún entres en UCI con estos patrones es ¿dónde entra el oxígeno, no? ¿no? ¿dónde entra? Y si ven también el engrosamiento vascular, ¿no? Y este paciente también tiene cardomégalia, doctor, una pregunta, al final, ¿cómo, o sea, habían como unas imágenes en cuña? ¿Cómo yo había visto algo de un, por ejemplo, ¿no? Como tenía, si tiene el tímulo de tan alto uno y tiene el IR elevado, quizá podría ser ¿puedes señalarlo? Sí, está al final, casi al final. A ver, voy a tratar de señalarlo. Ya, por ahí, ¿no? La anterior. Aquí, o sea, estas, estas, como, como imágenes en cuña. Ya. ¿Son parte de la oposición o de los infartos? No, es difícil, es imposible discernir si es alveolar o es ocupación alveolar o son infartos pulmonares, ¿no? A diferencia de antes, ¿no? Que no había generalmente asociación entre neumonías y embolia pulmonar, en este caso que hay una neumonía severa con compromiso parenquimal pulmonar severo, es difícil ver infartos como tal. Pero lo que sí podemos ver es trombosis o embolia pulmonar, pero eso es en el otro, en la otra ventana, ¿no? que es la ventana mediastinal. Si yo tengo sospecha de embolia pulmonar, tengo que revisar la ventana mediastinal y eso vamos a hacer más adelante. En las ventanas pulmonares lo que podemos ver solo es parínquima, bronquios, algo de corazón el tamaño y este los vasos, ¿no? A grandes rasgos. Pero si yo quiero ver circulación pulmonar y mediastino, tengo que ver la ventana mediastinal. Pero está bien la pregunta porque tienes que tener la sospecha porque si uno no tiene la sospecha no lo va a buscar, se va a enfocar solamente a la neumonía. Ahora vemos el corte coronal. esto es lo que se veía en la radiografía. Después todo blanco. Creo que a diferencia del anterior, aquí es más vidrio esmerilado que los otros cuatro. Todo está comprometido. Hay otra complicación, no solo en la circunstancia respiratoria por compromiso alveolar que hemos aprendido en estos casos de neumonía COVID y es, yo no lo llamaría, hay autores que también están en la discusión, ¿es embolia pulmonar o es trombosis pulmonar? ¿Qué diferencia habría entre una y otra? Si es embolia significa que lo que se está embolizando ha partido de otro punto que es ajeno al pulmón. Ya, hay trombosis pulmonar que se diría. Y la trombosis es la formación del trombo en el sitio que se encuentra. Claro, muy bien, exacto. Yo soy más partidario de la trombosis pulmonar por la magnitud que van a ver del compromiso. Porque, a ver, solo por lógica, un émbolo realmente es único, ¿no? No es que un émbolo se parte en múltiples. O sea, se va partiendo, ¿no? Como un, qué sé, un cometa, un meteorito poco a poco conforme va pasando la atmósfera, ¿no? Ya estamos a través de una circulación, ¿no? Si sale de un lugar es un solo coágulo, ¿no? Y se va a un solo sitio. Eso sería un émbolo o un embolia. Tendría que ser una sola. Ahora, el émbolo puede ser grande, gigante y producir, una muerte súbita porque se enclava en el tronco de la pulmonar o en una de las ramas. Pero, cuando es múltiple, es poco probable que sea embolia, ¿no? Entonces, estas son, perdón, imágenes de microscopía de las primeras autopsias que se hicieron en España, ¿no? Sobre, entre los pacientes que fallecían, ¿no? Y, sorprendentemente, además del daño alveolar, que ya es conocido, encontraron trombos en varios vasos de mediano tamaño. Miren, desde febrero publicado, ¿no? Ya entre marzo y abril en Alemania, describieron 80 casos de necropsias también. La edad es mayor, ¿no? 52 a 96 años, gente que falleció por el COVID, promedio 80 años. Miren, un IMC no tan elevado en promedio, solamente el 40% tenía sobrepeso u obesidad. Y, si bien el 71% tenía neumonía, encontraron 8 casos de embolia. Ellos lo llamaron embolia. En ese momento, ¿no? No teníamos el conocimiento de poder diferenciar si esto era embolia o trombosis. en arterias pulmonares que causaron la muerte. Y, además, 9 casos de embolia periférica o de trombosis periférica. En total, fueron 21% de estos casos que fallecieron. Y 40% de pacientes tenían trombosis venosa profunda. Entonces, es un porcentaje importante. Y esto es de ese mismo artículo de fotos, ¿no? Acá, esta es una vena periférica de mi hemisferior. Acá se ve el coagulón. Claro. Dentro. Y esto es la circulación pulmonar, miren. No es solo un trombo. Son varios. Y en varias ramificaciones. Y no solamente es un coágulo, ¿no? Un circular. Miren, es un coágulo... Parece un rosario, un cadena, algo así. Claro. Es como que se ha formado ahí, ¿no? Y ya ya esté comprometido toda esa circulación, ¿no? O sea, son múltiples y son grandes. Esto no es que un coágulo gigante se haya alargado. O sea, haya llegado ahí y justo se haya alargado. Se ha estado formando ahí. Y esto ya es la macroscopía, ¿no? Ven acá varios, varias zonas de infartos pequeños. Alargados también, ¿no? Alargados, ¿no? ¿Y por qué les pongo esto, ¿no? Porque el clásico hallazgo de trombosis o embolia pulmonar, perdón, prepandemia, pre-COVID, eran coágulos grandes, que podían ser grandes, pero forma tipo un émbolo, ¿no? Como un... Algo circular, lomboideo, boideo, y forma similar, ¿no? Ahora, que después ese trombo, pero de esa sola ramificación, ¿no? Póngase de acá, se dispare a esa misma circulación más abajo, es otra cosa, pero estos son en... Bueno, este es un solo pulmón, ¿no? Pero esto es en varias circulaciones, no es en una sola, ¿no? Claro. Y son alargados, porque si fuera, ojo, si fuera un trombo de acá, que se rompió, sería pequeño, ¿no? Sería circular, pequeño, distal, ¿no? Pero este es alargado. Este es alargado y el que vimos acá también, ¿no? Son alargados. Entonces, teniendo esto en mente, yo es que debo ir a ver o a buscar mi imagen de tomografía. Pues volvemos de nuevo a la imagen normal de una tomografía, aunque esto es de ventana pulmonar, ¿no? la que les puse hace un rato. Esto es de otra biografía que describe en varios casos de embolismo pulmonar. Este es un paciente varón, ¿no? 57 años con neumonía, con 10 días de síntomas. ¿Qué les llama la atención allí? Esta es la ventana pulmonar. Hay múltiples opacidades en vasculatura pulmonar que son más densas que el resto de la vasculatura. ¿Puedes señalarla? Sí, por ejemplo, acá o aquí. A ver, en ventana pulmonar, les dije hace un rato, solamente nos sirve para ver el tamaño de los vasos. Puntualmente nos sirve para ver el parénquimo. Lo que estamos viendo acá probablemente sean superposiciones de parénquimo infiltrado con ramificaciones de las arterias pulmonarias. Ya, pero más o menos con lo que has notado allí, ¿qué sí podrías decir que hay? Acá en esta... La pulmonatura está engrosada también. Claro, ¿no? Acá está engrosada, engrosada, engrosada y se llega... Esa patria mantiene, ¿no? O sea, la mayoría de los casos que hemos estado viendo al menos hoy día ha habido ese patrón vascular, ¿no? De engrosamiento de toda la rama vascular hasta la periferia. Y bilateral, ¿no? Y bilateral, y lo bueno. Y bueno, muy aparte del tema parinquimal, ¿no? Que casi perneticular, por acá mililado, poco, etcétera, ¿no? Entonces, aún sin tanto compromiso pulmonar se ve el compromiso vascular. Entonces, vamos a la imagen mediastinal que observan allí, aunque ya está señalado, ¿no? A ver, comencemos acá. Esto es la circulación, acá no lo han medido, pero esto está grande. Esta es la arteria pulmonar o la rama pulmonar derecha. Está dilatado. Y acá seguimos, siempre debe ser así, todo, ¿no? Todo blanco, todo blanco, todo blanco. Y acá, no sé si ven la deopacidad, con una imagen de sustracción alargada, ojo. ¿Sí? Ah. Acá hay otra que está señalándola también, alargada. Y acá también hay otra alargada y acá hay múltiple. Ahí es, acá hay múltiple. Ajá. ¿Sí? Obviamente, esto produce obstrucción de la circulación pulmonar. Obviamente, esta parte digital no es, si bien puede estar ventilada, no está perfundida, por lo tanto, va a haber más hipoxemia. ¿Y qué va a haber hacia arriba? Hacia arriba del trombo, ¿qué va a haber? Si la sangre no puede pasar. Claro, va a haber congestión pulmonar, aumento de la presión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Claro. Hipertensión pulmonar. Por eso es que se dilatan las arterias. Porque hay trombos distales. Y como son múltiples, en conjunto hacen una presión mucho más elevada que se va traduciendo hasta inclusive llegar a producir fallada de ventrículo derecho. ¿Qué se puede traducir? Así. Depende. Obviamente, si tú no le pones anticoagulante, va a ser una falla aguda. Bien. Porque son coagulos. Son coagulos múltiples. Y son múltiples. Una pregunta. ¿Se ve usualmente hipodenso? Porque creo que no había visto como coágulos en tomografía, a menos que sean ya bien groseros, no bien grandes. ¿Se ven usualmente así en esta ventana o las puedo ver en otro tipo de imagen? Por ejemplo, si existe la posibilidad de que yo vea una hipodensidad en ventana pulmonar en vasculatura y sospecha que esto es un coágulo o siempre no, 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 Solo es en esta, ojo, solo es en ventana mediastinal y en angioten o tomografía con contraste. Bien. Sin contraste vas a ver lo mismo, dilatación, nada más. Bien. Tiene que ser con contraste para que veas efectivamente el contraste de la sangre con el coágulo. Con el coágulo. Pero no lo he puesto acá, el concepto, el paradigma anterior que se tenía de embolia pulmonar era por acá, ¿no? Ocurría por acá, por acá grande y coágulos mucho más, no sé si habrán visto imágenes en alguna charla de embolia, creo que también yo presenté un caso de embolia pulmonar, se ve todo negro pero circular acá que sí efectivamente puede disparar pero este es al contrario, se forman los coágulos de manera distal, yo diría inclusive periférica que acá no vamos a poder verlo porque acá ¿por qué no sigue? Probablemente porque hay un trombo también, la circulación. Acá también ¿por qué no sigue? Porque el coágulo está acá. Y son varios, varias zonas, varias zonas que generan hipertensión y acá se ve dilatado. Este es otro caso, paciente mayor ya, tiene cambios enfisematosos probablemente ya antiguos, pero desarrolla también neumonía COVID, solo con dos días de enfermedad le hacen esa tomografía que le llama la atención. Tiene menos resolución pero se pueden ver algunas cosas. Tiene todo lo que hemos visto, tiene las consolidadas, tiene el patrón de vidrio esmerilado, tiene el Crazy Baby. Sí, exacto. Y reticular también. Sí. Y por acá también vaso, ¿no? Sí. Por acá más o menos. Y esta es la ventana mediastinal. Oh. Más que todo a nivel periférico. Ah, wow. Sí. Acá ven coágulos periféricos. Esos coágulos. Si yo solamente veo hasta acá, voy a decir que no hay embola pulmonar. Yo tengo que buscar esto. Tengo que buscar. Y esto también, ¿no? Este es más evidente. Y se comprueba lo que vieron en la necropsia, en la autopsia, ¿no? Son coágulos alargados y muy probablemente por acá siguen, solo que acá ya el contraste ya no llega, pues. No llega. O sea, no es que el coágulo sea, ojo, no es que el coágulo sea de este tamaño, nomás. Todo esto no está perfundido, perdón. Y eso genera más hipoxemia. No solamente el problema parenquimal. Acá, como ven, es un compromiso parenquimal no muy severo, pero tiene una trombosis casi llegando a la primera rama de la arteria pulmonar derecha inferior, ¿no? Y acá la superior, ¿no? Porque acá es bilateral, ¿no? Como ven acá. Sí. Es como si yo estuviera tapando toda esta arteria superior. Acá también, no sé si ven, aunque no lo señala la biografía, como que más, miren esta circulación, este vaso, está más o menos regular y acá está irregular, inclusive muy adelgazado. Esto podría ser que sean coágulos pegados a la pared, que no, que estrechan la luz arterial. No se ve como que homogénea esa línea. Claro, como dijero, claro, creo que tú dijiste Rosariado o Dorothy, en la necropsia, ¿no? Igual acá, similar. Entonces, si bien no vemos el coágulo acá, de manera indirecta, acá puede haber múltiples trompos, ¿no? Que empeoran la hipoxemia del paciente. Doctor, disculpe, una consulta, y este, o sea, los pacientes que llegan normalmente les solicitan también que sea una tomografía con contraste o... Lamentablemente, no era hasta que empecé a leer esto y empezamos a pedir en el hospital, solo se pedía sin contraste, ¿no? Pero a partir de julio, agosto, se empezó a pedir con contraste y nos encontrábamos con algunos casos de esto, ¿no? Pero ahora estamos volviendo donde ya hubo, ¿no? No solamente por la nueva curva, sino porque de nuevo no se aprendió lo de la ola pasada que están pidiendo tomografía sin contraste, he tenido que mandar un mensaje a todos los buenos, al menos los de medicina y de emergencia que piden con contraste, ¿no? ¿Y esto nos ayudaría que se pueda iniciar con tratamiento anticoagulante? Todos ingresan con anticoagulante profiláctico, pero vamos a discutir eso un poco más adelante. Y este es un tercer caso de España, un paciente que ya estaba en la UCI, 68 años, con un dímero de en cuatro. Y acá ven un coágulo pequeño en el corte axial y acá también un coágulo pequeño en el corte coronal. Pero indirectamente también pueden ver ramificaciones irregulares, pero que aunque no podamos ver o discernir el trombo, eso no es normal. Y acá peor, ¿no? Es el ahí, es clarito. No hay, no están ramificaciones, ¿no? Entonces, los radiólogos quieren encontrar el coágulo para decir que tiene trombosis pulmonar, lamentablemente. Y ojo, no es solamente que lo tenga que ver así, no es que yo paso la imagen y brota, ¿no? Sino que yo tengo que jugar con el contraste. Porque si esto tiene mucho color blanco, esto se va a perder, ¿no? Claro. Tienen que bajarle el contraste a la imagen. Entonces, yo a esta paciente lo vi el día 15, en la noche, sí, claro, sí lo vi en la noche, el día 15. Le tomé estas funciones vitales, le pregunté, ¿no? Solo tenía tos, tenía disnia severa que aumentaba al moverse, no había dolor torácico y si bien la taquicardia había bajado, la frecuencia respiratoria estaba elevada y miren la saturación, había bajado, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba en 60? David subió a 82 y estuvo en 74. Perdón, cuando yo lo he visto estaba en 74 con el oxígeno al máximo y le busqué, le busqué porque obviamente esto no es que el, no sé, me habrán escuchado alguna vez, pues no sé, no es que el paciente me dijo, doctor, por si acaso tengo pulso para buscar, búsqueme. Tengo que buscarlo yo, ¿no? Y tenía 16, ¿no? ¿Qué es el pulso paradojal? Es cuando el paciente inspira y la presión sistólica desciende cuando inspira. Claro. Bueno, aunque alguien dice que es normal hasta cierto valor, yo pienso que eso no es cierto con todo lo que he visto este año, el año pasado, ¿no? pero bueno, según la teoría, ¿hasta cuánto podía ser aceptado el pulso paradojal? ¿Diez? ¿Diez? Claro, decían diez, pero yo he visto gente con trombosis pulmonar, este, con pulso paradojal en seis, en ocho. Pues, creo, como toda medicina, creo que hay muchas cosas que cambian, y por ejemplo, esto de la trombosis pulmonar, personalmente, a mí me ha hecho cambiar el paradigma de la embola pulmonar, ¿no? El tema es que todavía la gente mayor todavía quiere seguir en el paradigma de la embola pulmonar anterior, antigua, incluyendo radiólogos, internistas, de todo, es como la pandemia también, ¿no? Mucha gente que no entiende, oye, nos estamos muriendo, ¿no? No tenemos que salir, no tenemos que salir, conversar, tenemos que usar mascarilla, no podemos hacer los nuevos familiares, pero no, la gente quiere seguir en su paradigma pre-pandemia. Y algo que cuando lo estaba saturando me llamó la atención y por eso lo filmé, lo he colgado en el canal, no sé si lo han visto, esto es la saturación, un video corto, esto es el saturómetro, es uno de los pocos, porque siempre hemos usado ese dedo, nada más que marca encima, ¿no? Y eso solamente te da el impulso del pulso y los dos números que es la saturación según el pulso, ¿no? pero este saturómetro tenía curvas, ¿no? Normalmente se ve la curva debería ser estable, pero a mí me llamó la atención que la curva tenía una variación, que lo van a ver, ahora ustedes me lo describen. hasta ahí, ¿qué le llama la atención? que hay puntos en los que está como que, digamos, en la mitad de la pantalla, la curva más o menos y de repente desciende hasta que casi toca la línea abajo, y vuelve a estar en la mitad y después desciende. ¿Y por qué sería eso? Porque el paciente está respirando. Ah, o sea, esa variación es con la respiración. No lo sé, se me ocurre. Ya, ok, ahora veámoslo de nuevo, ahí va, ¿no? Ahí es donde va se me. Ahí está bien, ahí va, ¿no? Y no se detecta el pulso, y ahí va, de nuevo, y ahí va. Y miren la saturación, ¿no? Es 74, es en vivo, no es que... Entonces, lo que hice, y era, es cierto, ¿no? Lo que variaba, miren, miren, y si pueden mirar la respiración del paciente. Bien. Cuando respiro, yo tomo aire bajo. Cuando respiro, cuando respiraba. Claro, ese es el pulso para bajarlo. O sea, ¿por qué baja la intensidad del pulso? Porque baja la presión sistólica. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Solamente acá se ve en curva, pero si yo le mido la presión, se ve en milímetros de mercurio, ¿no? No sé si entienden o captaron la... Acá se ve un poco mejor, ¿no? Cuando ves... El paciente está inspirando, bueno, no quería tomar la cara, ¿no? Porque solo me permitió ver la respiración, ¿no? Ahí está respirando y acá baja. Ahí baja, baja. Respira y baja. Y, nuevamente, 74% con oxígeno. Y 38% por minuto. Yo dije... Y ahí tuve duda, tuve duda de... de... trombolizarlo, porque no tenía ningún examen, ¿no? Pero, esa noche justo tenía presión elevada, ¿no? Tenía presión 180, creo, pero lo que sí hice fue darle anticubulación más elevada, porque estaba solo con 40 cada 24 de noxaparin. Entonces, le subía 80 cada 12. Y vamos a ver después la evolución. Ya la tomografía fue después, ojo, ¿no? Acuérdense que la fecha que yo lo he visto es el 15 de agosto y la tomografía es del 18, ¿no? Doctor, ¿este pulso paradojal patológico es consecuencia de la hipertensión pulmonar que es consecuencia de los trombos? Claro. La otra consecuencia sería pericarditis, pero el paciente no tenía pericarditis porque ya hemos visto la tomografía, ¿no? Ya. Y los riesgos cardíacos eran normales, ¿no? Para que haya pulso paradojal en taponamiento cardíaco no se oculta el corazón casi, ¿no? Y el otro diferencial es crisis dramática severa, ¿no? Que tampoco tenía, ¿no? De hecho que el paciente, ojo, ¿no? Te vuelvo a repetir, yo acá solamente tenía el paciente, tenía su saturación, tenía el tensiómetro, ¿no? Yo no había visto la tomografía todavía, ¿no? Pues no se la habían hecho. Claro. A raíz de esto es que yo propuse que le hagan la tomografía, dimerode, etcétera, etcétera, y se antipoagulen, ¿no? Y ahora vamos a ver la tomografía, ¿no? Entonces, esta es la tomografía, como les dije, ah, del 19, perdón, cuatro días después todavía. Acá sí yo he medido el tronco del tronco del tronco de la pulmonar y la rama izquierda de la pulmonar. Si ven, acá no lo he medido, pero también está más dilatada que el mismo tronco. Está más grande. No debería ser así, ¿no? El tronco debe ser más grande y las ramificaciones deben ser más delgadas. y acá inclusive más, acá sí lo he medido, más 22, ¿no? Hay diferente, hay poca, perdón, bibliografía que te dice el número de milímetros exactos para definir normalidad, ¿no? La que he encontrado es que el tronco debe ser 20 y las ramas deben ser 17. Por los dos lados sobrepasan. Esto quiere decir, ojo, no es que tenga un trombo, sino que tiene hipertensión pulmonar. Si está dilatado esto o si es más es peor, es que tiene hipertensión pulmonar. Ahora tenemos que investigar por qué tiene hipertensión pulmonar de lo que hemos detectado en la tomografía, ojo, ¿no? Porque también puedes hacer un ecocardio, pero creo hace tiempo que no se hace ecocardio en pacientes COVID, ¿no? Entonces esto es el angiotem, ¿no? Ya vamos a ver el corte axial. Y ojo, ¿no? Esto es que yo he jugado con el contraste para poder discernir mejor las imágenes en la circulación. Ahí ya pudieron ver algo. Hay que pasar rápido, ¿no? No creo que lo puedo jugar así. ¿No? ¿No? No. No. ¿Le llamó la atención algo? Sí, el que había como una lesión... Acá hay dos circulaciones, ojo. Esta es la circulación de la vena pulmonar y esta es la circulación de la arteria. Lo que tenemos que ver porque lo que pinta es la circulación de la arteria pulmonar. Entonces tenemos que seguir desde el tronco y acá ya confirman que está más dilatado la arteria derecha que el tronco mismo. Entonces tiene que seguir las ramificaciones. Doctor, ¿y esta zona también acá hay una diferencia de densidad? Claro, claro. Es difícil, como te digo, ver a diferencia de las imágenes de afuera porque los cortes son muy amplios. Efectivamente, acá no es normal. Acá hay contenido dentro. No pacifica todo, pero no es normal. Y tenemos que seguir. Vayamos solo al lado derecho primero y luego vamos a la izquierda. Todas las ramificaciones deben ser de este contraste y todas deben seguir, deben verse blancas. ¿Qué pueden ver allí? No sé si es por el corte, pero también es como que se interrumpe la... Claro, también se interrumpe, ¿no? O sea, del contraste, ¿no? Eso era un signo antes, ¿no? Que era de embolia pulmonar, ¿no? Que se amputa la arteria pulmonar. Entonces, si súbitamente debe pasar y se corta, tenemos que empezar que algo lo está obstruyendo, ¿no? Se ven varias amputaciones, efectivamente. Ah, ya. Ya. Ya la vi. Y lo otro que se ve es, nuevamente, vean este contraste, el color, y vean la circulación basal. Ahí ya se va perdiendo. Se va perdiendo. A ver, vamos a seguirla. Esta es la circulación. Sigan esta, blanca. Ajá. Esta es la misma. Esta es la misma y acá ya se está opacificando, ¿no? Ajá. Ya. Esta es la misma. Ya está gris. Y acá ya no se ve, ¿no? Y ahí se pierde. Ajá. Claro. El lado izquierdo. A ver. El lado izquierdo. Acá se ve irregularidades, ¿no? Como ver los areados también. Sí, también. Acá se ve un poco mejor la división, ¿no? Pero acá también, inclusive, podría ser una amputación. Sí, porque la división no es, o sea, como... O sea, no es homogénea. Claro. Acá vemos también, o que puede ser por el corte. Y los vasos engrosados, ¿no? Que es lo que veíamos en las primeras tomografías, ¿no? En las ventanas pulmonares. Y nuevamente se pierde el contraste en las arterias distales. Acá regresa un poco. Ah, no. Yo estoy regresando a la imagen. Pero creo que en este corte coronal se ve mucho mejor. ¿Ahí ven? Ahí yo ya lo he señalado, ¿no? Esta es la circulación. Ese es un rama posterior y acá está. Y ahí se ve mejor, ¿no? Sí, sí. Se ve el contraste y acá no llena nada, ¿no? Irregular. Muy irregular. ¿Ven cómo? En sacavocado, inclusive, ¿no? Acá en el derecho también había, pero no lo he señalado. Similar, ¿no? Lo mismo por acá. Y en la parte superior también. Eso no es normal, ¿no? Hay gente que quiere ver el, como les digo, el trombo negro. Para decir que tiene, por más que tenga adímero de en 15. Acá también, para el lado derecho, que es lo que habíamos visto en lo anterior. Acá, ¿no? Y como que corta la circulación también. Claro. Y en sagital. En la aorta. Y en la izquierda, ¿no? La rama pulmonar izquierda. La inferior, que es la que está más trombosada. Estos troncoábulos son irregulares, ¿no? Muy irregulares. Lo cual, para mí, también sugieren que se han formado allí, ¿no? Amputaciones. Siempre, por encima, ¿no? De una obstrucción, se genera hipertensión. Se genera aumento de las presiones. Si eso se traslada al corazón, que de por sí está taquicárdico, que genera insuficiencia derecha también. Y, ojo, esta es otra cosa que se ha aprendido, y vamos a ver un artículo más adelante. Que esto lo hacen a pesar de profilaxis antigua, ¿no? Que es 40 miligramos de noxa cada 24 horas. Eso ya no sirve para prevenir estos cuadros de trombosis en COVID, ¿no? Entonces, este es un artículo de mayo de Austria. Igual, ¿no? Estudiaron a 11 pacientes, creo, sí, que habían fallecido. No a todos le tomaron dinero de, pero miren, variables, ¿no? Variables. Estas son otras unidades, microgramos por litro. En nuestras unidades es entre mil, ¿no? La sería 15, 1.3, 3.5, 3.9, 0.4, miren. Bajo, 1.01, 6.5. Y algunos llegaron ese mismo día y fallecieron. Algunos se curaron un poco más de tiempo. A adultos mayores, en promedio 80 años, hallazgos patológicos. Y miren, de los 11 tenían trombosis arteriopulmonar. Y ellos, miren, ya lo ponen como trombosis. Solo 9 de los 11 tenían infarto. Solo 6 tenían neumonía. Y los 11 tenían enfisema. Y en el corazón había fibrosis. Había hipertrofia miocárdica. Yo deduzco que es por la tachicardia que tienen. O también deben atender, no recuerdo cuántos hipertrofos eran. Son adultos mayores también, ¿no? Pero esto es, miren, desde esa época, ¿no? En febrero, marzo, mayo, abril, se sabe que hay trombosis pulmonar. Pero si nosotros queremos esperar, ¿no? A que hayan estudos doblecidos controlados de 10.000 pacientes para hacer algo. La gente va a seguir muriendo de esto, ¿no? Hablo de trombosis, que sí se puede tratar. Este es otro estudio de febrero, en el cual dividían, ¿no? Sobrevivientes de no sobrevivientes. Y encontraron diferencias en el dimerode. Los que sobrevivían tenían menos dimerode que los que no sobrevivían. La diferencia, y miren, 2 solamente. Con 15 peor, ¿no? No tan mayores, ¿no? Miren, 64 años. Uno podría decir, 80 años, como en la serie anterior, se van a morir, ¿no? O están inmóviles, o están postrados, ¿no? Pero 64 años y gente más joven hemos visto que hacen trombosis pulmonar. No, este señor, 56 años, ¿no? Y es lo que se veía, ¿no? Este es un, de junio, ya una revisión de varios artículos publicados hasta esa fecha, ¿no? Entonces, algunos estudios decían que los dimerodes eran 20, 2, 5, 4, 2, 3, para decir que hay más severidad de enfermedad, ¿no? Pero otros estudios decían, miren, 0, 5 versus 0, 2, 0, 4 versus 0, 2. O sea, no, no eran tan altos. Pues, ¿a quién le hacíamos caso? O, ¿a quién le hacemos caso? Este es otro estudio de abril, en el cual lo que quiero que vean es cuántos tenían profilaxis. Miren, los que hicieron embolismo pulmonar, bueno, ellos lo llaman embolismo pulmonar, y los que no hicieron. Miren, paradójicamente, los que hicieron trombosis pulmonar tenían mayor profilaxis, 80% versus los que no hicieron. Acá los dimerodes eran más elevados, ¿no? 5 hasta 20, pero el mayor porcentaje estaba muy elevado, más de 5 miligramos por litro. Y este es un estudio que les he publicado ahora, ¿no? Pero la serie se hizo, o fue publicada online, perdón, ahora, pero se hizo en abril, ¿no? Del año pasado, en Italia. Y estos son pacientes, igual, las series no van a ser muy grandes, más bien tenemos que agradecer que hay gente que con todo lo que tenemos que hacer se ha sentado a analizar pacientes, datos, ¿no? Sí, de hecho. O sea, no minimizarlo. O minimizar. Entonces, hay gente que minimiza, ah, no, son 20 pacientes, no sirve. Sí, sirve. Ah, ya. Entonces, estos lo dividieron. Pacientes que hicieron embuela pulmonar y pacientes que no hicieron embuela pulmonar. A estos, a todos le dieron profilaxis con eusaparina. Todos. Y los dividieron en grupos de quienes hicieron y quienes no hicieron. Y miren la diferencia. 05 y 08 fue significativo, pero hicieron embuela pulmonar con 0,8 de 10,9. O sea, no es valores tan altos. Y ambos grupos recibieron la misma dosis de eusaparina. Claro. No, obviamente no fue un ensayo clínico, ¿no? Es un ensayo retrospectivo. Es un estudio, perdón, observacional. No fue randomizado, nada, ¿no? Lo único que saben es que todos recibieron eusaparina. Y esto es otro artículo en el que quería que vean allá. Sí, el grado de trom... Estos son todos los pacientes que hicieron trombosis pulmonar en otra serie de España. 29 casos. Miren, la saturación no fue tan baja, 94%. La frecuencia respiratoria no era tan alta, 18 por minuto. Y esto es lo que, para mí, cambia el paradigma. Son bilaterales en su mayoría y son periféricas. Lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, no son centrales como estábamos acostumbrados a ver las embuelas pulmonares, ¿no? 70% es periférico. Y, bueno, indirectamente, miren, tenían profilaxis estos pacientes, 80%. Nuevamente, en otro país, otros pacientes, eusaparina 40 miligramos no funciona para prevenir este tipo de trombosis pulmonar en el COVID. Esto es ese artículo, ¿no? Una foto de unos pacientes. Acá es otro corte, ¿no? Acá es más difícil ver, ¿no? El vaso dilatado y dentro el trombo. Pero acá se ve, ¿no? Distal, ¿no? Y este es un artículo que salió publicado en octubre. Que diferencia, ¿no? Diferencia los valores de Dimebrode en grados. Pero miren, toma un corte bajo. 0.23, 0.5 y 2 y más de 2. Si yo tengo menos de 0.23, tengo una mortalidad de 10%. Pero, si yo tengo Dimebrode en 0.5, que para nosotros era normal. O sea, te mueres más si tienes Dimebrode entre 0.2 y 0.5. Y si es más, si es de 0.5 a 2, más de 2 veces. Y si es más de 2, más de 4 veces. Te mueres más. Entonces, otro artículo que te dice que el Dimebrode es crucial para manejar y decidir dar anticoagulación. ¿Cómo evolucionaron los casos? Este es el primer caso. El paciente joven de 32 años. Que entró con una enfermedad más leve a pesar que vieron la tomografía, ¿no? Como estaba el compromiso. Y que necesitó poco oxígeno. Yo deduzco porque no tenía patologías previas y era joven. El Dimebrode tuvo 1.27, se recuerdan. Pero ya habíamos aprendido nosotros a dejar doble dosis de profilaxis en esa época. En agosto. Entonces, se le dejó en oxaparina 60 cada 12 sin haber demostrado trombosis pulmonar. Y dexametasona, que eso sí está comprobado desde junio. Y se hizo saturación en 95 con frecuencia respiratoria más baja. 21. Con cánula seguía en 30.36. Este es otro tema que puede ser parte de otra discusión, ¿no? También hubo una época en que probamos tocilizumab. Algunos casos con buena evolución, otros casos que no tuvieron buena evolución. Generalmente en los mayores de 60 años. Y eso después ya se ha publicado en otros países que se ve, ¿no? Que puede funcionar en pacientes menores de 50 años, pero poco en pacientes mayores. Entonces, se decidió usar tocilizumab, que es un monoclonal. Y esta es la evolución de la saturación. 96, la frecuencia respiratoria bajó. Yo lo vi al 15 y ya se había dejado sin oxígeno. Saturación 94 en 20. El 18 saturaba 93. Pero como no tenía apoyo familiar en su casa, lo pasaron a la vía panamericana. O sea, salió de alta, sin oxígeno. Para recuperación en la vía panamericana. Obviamente yo ya no seguí su caso fuera del hospital. El paciente se recuperó. Salió de la neumonía. No demostramos, no pudimos demostrar otro valor de dimulodea. A ver si bajó. Y tampoco el angiotén, porque eso le pidieron tomografía sin contraste, ¿no? Esa es una pregunta, César, mientras. Sí, la dexametasona que se le da al paciente, ¿fue con miras a la trombosis? ¿O fue por los efectos? La dexametasona. No, la tormenta de citoquina. Ajá, por eso. ¿O fue por ese motivo? No, la dexametasona ya se da desde junio que salió el estudio, ¿no? Solidarity, creo. Los primeros resultados que mejoraron o disminuyeron las muertes, porcentaje pequeño, pero en términos de tanta gente que se enferma, es significativo, ¿no? Gente como un efecto desinflamante, ¿no? De disminución de la inflamación severa que tiene. No sirve en gente que no tiene hipoxemia. Solo sirve en pacientes con hipoxemia. En esos casos, recién ahí, en esa época, en junio, julio, se empezó a usar dexametasona a partir de ese estudio, porque antes se usó, no sé si escucharon, ¿no? Un infectólogo del hospital que salió uno de sus audios diciendo que la metilpredisolona en pulso servía y que no se le moría a ningún paciente, lo cual era falso. Era una percepción subjetiva de los pacientes que atendía, ¿no? Bueno, a partir de ahí se dio la moda de metilpredisolona en pulso. Y lo que veíamos era que el paciente empeoraba. ¿Y por qué? Porque hacían glucosa de 400, 300, ¿no? Entonces teníamos que usar dosis altas de insulina, pero algunos no aguantaban y fallecían igual, ¿no? Se acabó la metilpredisolona. Se acabó del hospital. Y usaron dexa. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Se usó dexa, ¿no? Pero se usó una dosis tipo medio pulso. ¿Y no fue así? No, se usó como un medio pulso de otro invento de no sé quién, de verdad. Porque así de la noche a la mañana salió. Se acabó la metilpredisolona y a alguien se le ocurrió usar dexa metasona 20 miligramos. Endovenoso por cuatro días. Haciendo un símil de el pulso, no sé si han escuchado, de dexa metasona en PTI, ¿no? No, no lo he escuchado. Ya, hay un pulso de dexa metasona en púlpura trombocitopénica inmune, que sí es muy efectiva, ¿no? Recuperar las plaquetas rápido, te aborlan corticoides, ¿no? Entonces alguien creo que hizo su experimento y nuevamente salió a indicarse eso. Hasta que salió el estudio Solidarity y se bajó la dosis a 6 miligramos y ya vimos mejor. Ya no habían tantas hiperglicemias y los pacientes mejoraban. Fue todo un aprendizaje definitivamente. Sin información de una enfermedad nueva, se ha tenido que probar varias cosas. También hemos probado hidroxicloroquina en su momento y también vimos que no servía. Y ojo, personalmente también se lo digo, también probamos ivermectina en su época, pero en abril, mayo, y no servía, no sirve, no sirve. Pero es que no teníamos nada más que hacer, ¿no? La gente caía literalmente, todo el mundo decía, todos los días habían muertes, 20 muertes por día, o por noche, perdón, en una guardia, ¿no? Entonces queríamos hacer algo. Medio Profesional no funcionó, pulso de Hexa tampoco, la Hexa sí mejoró, hidroxicloroquina no funcionó, hidroxicloroquina tampoco. Posilizum ha funcionado, pero en ciertos casos. El problema es que genera inmunosupresión y algunos pacientes han infectado y han muerto de infección. Entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado en quién van a indicar, ¿no? Ya casi nos indican, ¿no? Porque es caro también, ¿no? Y no hay mucho de eso, porque tienes que hacer una prueba que se llama la interleuquina 6, que es cara también. Esta era la tomografía del paciente joven, ¿no? Que no le pidieron con contraste, lamentablemente. Pero si ven de manera indirecta, tiene dilatación, ¿no? De vasos, de arterias pulmonares. Listales igual, ¿no? Entonces yo pienso, sí, que el paciente hizo trombosis pulmonar. Entonces este paciente salió a ser recuperoso, ¿no? Salió, salió de alta. Y el otro paciente, tenía dímero de 15, saturada 79. Yo le puse 80 miligramos cada dos y miren, la saturación mejoró, ¿no? Y el dímero de empezó a bajar. Pero lamentablemente hizo un infarto. Se chocó y falleció al día siguiente. Pero, ¿cómo explicamos ese infarto? Porque era hipertenso, manejaba presiones de 180 sin antihipertensivos y estaba en hipoxemia marcada. Ojo, ¿no? Que había mejorado de 80 a 89, no quiere decir que estaba bien, ¿no? Claro. Su corazón, más bien su corazón aguantó bastante tiempo, ¿no? Casi 12 días, ¿no? Esto, ojo, ¿no? Esto es como una prueba de esfuerzo. Si alguien tiene enfermedad coronaria, se va a infartar. Y muchos probablemente mueren de infarto. Al miocardio me refiero, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de subir la saturación lo más que se pueda para que tampoco se mueran de infarto. Pero acá se está juntando, además de la neumonía, además de los factores de riesgo cardiovascular, se está juntando el tema de la trombosis pulmonar. Que, miren, con doble dosis y dosis alta, ojo, porque el paciente no es que pesara 80 kilos. El paciente habría pesado 65 como máximo. 70, ¿no? Pero es que también veíamos que los pacientes, estamos hablando de agosto, ¿no? En julio, ¿no? O sea, tú dabas 60 cada dosis y no hacía nada, ¿no? No hacía nada, ¿no? Entonces, hemos llegado hasta 80 miligramos por día en la mayoría de pacientes. Y, bueno, tampoco es que podamos decir, ¿no? Que por esa razón es que fallecieron menos, ¿no? Pero acá, a menos la evidencia, es que hubo recuperación del número D, ¿no? Hubo disminución. Ok. Para ir terminando estos casos. Lo que quería hoy día era, a propósito, ¿no? De... De... De casos actuales, ¿no? Aunque son del año pasado, pero de la misma enfermedad que vamos a seguir viviendo. Y creo que ustedes deben aprender a manejar, ¿no? Porque van a hacer su internado. Van a terminar el internado en mayo del próximo año 2022. Todavía va a haber pacientes con COVID, ¿no? Van a hacer su ser un. Probablemente les de... Le tengan que atender a pacientes con COVID. Y más bien, se los digo, no sé si les he dicho a alguno de ustedes, ¿no? No permitan que sigan posponiendo el internado. Se necesitan más médicos. Y créanme, no sé si lo he dicho a ustedes, creo que ustedes están aprendiendo más medicina que los internos que rotan en el hospital. Yo diría, el 80% del tiempo en el hospital es trámite burocrático. Literalmente. Se la pasan tramitando cosas. Ya no hacen guardia. Lo cual es necesario. Es necesario. No, ya no están los internos. Ya se fueron. Y no van a volver. No, no, no. O en todas las sedes. Más bien, este... Ustedes han tenido suerte de que algunos se hayan infectado y no se han muerto, ¿no? Algunos se han infectado. Yo personalmente veía una así en la zona a que vengan los internos. ¿Por qué? Porque no tienen contrato siquiera. Miren, siquiera los residentes, siquiera los R1, tampoco tienen contrato. Ellos son médicos. Hay un chico que ha fallecido, un R1, de COVID. Y bueno, era obeso mórbido, ¿no? Pero no es justo, pues, ¿no? Que un mes, estando de R1, no haya firmado contrato. Y hasta ahorita no firman contrato los que están quedándose. Si no tienes seguro, no tienes salud, te da la enfermedad, ¿qué haces? ¿Qué haces? Al menos un médico tiene el seguro del CMP, tiene alguna forma, ¿no? De poder, de un interno, un alumno de medicina. Y peor, que tiene que seguir pagando a la universidad. No, pues, yo no le encuentro sentido a que vayan. Normalmente les digo, para mí aprenden mucho más acá, discutiendo casos, que pasan una visita que a veces ni siquiera toman en cuenta a los internos y externos. Y más bien, algunos de ellos también, y he percibido ahora que volvieron, por el tema de irse rápido o temprano, quieren avanzar el plan rápido y no están en la ronda, en la visita, ¿no? Entonces, que es donde podemos aprender un poco más de la medicina. que sugiero que ni hagan el equivo ni nada, que sigan avanzando con el internado virtual, no queda otra, tenemos que aceptar. Si estamos, están con lo mismo, ¿no? Los que no quisieron aceptar que no podía haber fiesta de año nuevo y le hicieron, ahora muchos están muriendo por eso. si no quieren aceptar, si no quieren aceptar que la educación en general va a ser virtual, van a perder tiempo, más tiempo diría yo, Y todos, ¿no? Porque esto es una cadena, hay gente que está falleciendo, médicos, enfermeras, y ojo, no solo médicos, ¿no? Enfermeras, todo personal de salud, ¿y quién reemplaza eso de personal? Si los alumnos se van a quedar, no les dan su título, ¿por qué? Porque no pueden volver al hospital. Para mí, nuevamente, varios internos que han pasado por el hospital un año entero no deberían tener título, ¿no? Varios médicos que han hecho lo mismo no deberían tener título de médico, pero bueno, se lo regalaron. Hablo de otras universidades, probablemente, por ahí, algunos de Cayetano también. Les hablo, obviamente, de antes de la pandemia, no les puedo decir ahora, ¿no? Al menos los internos que me ha tocado, bueno, de enero a marzo y de octubre, ¿no? De octubre a diciembre. ¿Qué quería diría a propósito de casos actuales de esta infección? Revisar algunas imágenes más allá de pulmones solamente, ¿no? Porque como les dije así al inicio, ¿no? Para mí lo que ayuda en esto del COVID no es la ventana pulmonar. Para mí lo vital de lo que he aprendido desde julio y agosto es aprender a, porque no es que a mí, yo me sentaba en la computadora y un radiólogo me enseñó esto. Más bien, yo he discutido con los radiólogos, oye, acá hay un trombo, ¿por qué me informas que no hay un trombo? Lo he tenido que señalar, No a este paciente, de otros pacientes. y ahí tuvieron que cambiar su info, ¿no? Que sí había el trombo, ¿no? Y no es un tema difícil, ¿no? Es un tema de ver imágenes de tus pacientes y ver la bibliografía, ver videos, ver revistas en la web, ¿no? Que hay un montón. Y ahí uno viendo va aprendiendo, ¿no? Y vean el video, ¿no? Como han visto se pueden pasar muchas cosas que no se pueden ver en una foto solamente, cuando quieran analizar la tomografía. Pues en base a esto, creo yo que, o quería, perdón, que aprendan el tema de la trombosis y la arteria pulmonar y diferentes grados de neumonía por COVID y en tomografía y que es muy útil y debe ser algo que debe pedirse en todos los pacientes DIMERO-D y en algunos casos, quizá no en todos, los que tengan DIMERO-D elevado, pero yo le pondría un corte ya, si quieren, de 0,5 como máximo. No uno, no esperar a uno, dos, tres, quince, ¿no? Para yo pedir un angiotema. Y no solo eso, sino, ya han visto varios estudios, más de uno, que la profilaxis con la nosaparina de 40 no es. Eso sirve para prevención de embola pulmonar posquirúrgica, por síndrome antifosfolipia, no lo sé, pero para este caso no funciona. Para esta enfermedad, para esta infección no funciona. Tenemos que usar, ojo, prevención a doble dosis y eso ya está en algunos artículos, no lo he puesto acá, pero pueden buscarlo. Ellos proponen 40 cada 12, pero algo es alto. Yo sugiero que lo vean de acuerdo al DIMERO-D. Si tiene DIMERO-D mucho más elevado, deberíamos dar más alta. personalmente solo hemos llegado a 80 cada 12 y aún así, ojo, hay algunos pacientes que han fallecido también. Ok, no sé si tienen alguna consulta, pregunta, duda de este tema de lo que hemos hablado. No, doctor, de hecho, creo que la mayoría no sabíamos lo del DIMERO-D y lo del antipagresor. Eso no nos habían mencionado en la sesión. En el curso COVID nos dijeron que sí medían el DIMERO-D, el PCR y ferritina como indicadores de severidad. PCR-D. Ajá, pero la parte de la tomografía cuando nos enseñaron no hicieron énfasis en la parte de eso, ¿no?, de la trombosis. Y es como que al menos para mí es la primera vez que he visto, o sea, ese tipo de imágenes, ¿no?, que te podía, que te puede cambiar totalmente el curso de cómo lo estás manejando porque inicialmente estaban solamente con tratamiento empírico para la anticoagulación y se nota que claramente que ellos tienen que ir con dosis un poco por encima incluso, ¿no?, con dosis más elevadas. Claro, tosis mayor. Sí, la profilaxis, ojo, ¿no?, cuando llegan los pacientes no sabemos si tienen trombosis pulmonar, pero inicias la profilaxis, pero la profilaxis no debe ser con 40 cada 24, sino con 40 cada 12 y siguiera más dependiendo del dímero de más elevado. Y si tienes un dímero de, yo diría, más de 0,5, pedir angioten, si es más de 1, 2, 3, con mucha más razón, ¿no? Hagan el símil más o menos, ¿no?, que el paciente este que falleció, ¿no?, que tenía trombosis en los dos lados, más en el izquierdo y en la circulación inferior y la superior de un dímero de 15, ¿no? Ojo, ¿no?, ¿qué es el dímero de? El dímero de es el producto de degradación de los coágulos, ¿no? Entonces, se lisa el coágulo, pero se vuelve a formar y así está, ¿no? Entonces, si es muy elevado es porque hay una actividad muy grande, a diferencia de antes cuando había solo un pequeño coágulo que se formaba en una vena de la pierna y lo disparaba y si no era muerte súbita, yo podía tratarlo con tiempo, prevenirlo, o sea, había tiempo, pero esto no. ¿Y cuál es el factor o los factores que producen esta trombosis pulmonar? Yo diría que principalmente la obesidad y el sobrepeso y yo digo obesidad no por IMC, sino la obesidad abdominal porque eso genera un estado inflamatorio y ya está demostrado antes en estudios de embolia pulmonar que la obesidad era un factor de riesgo para embolia pulmonar o trombosis venosa o enfermar tromboembólica, pero también está demostrado que cualquier enfermedad inflamatoria, cualquier enfermedad inflamatoria también predisponía a enfermedades tromboembólicas, además de cardiovasculares y esta enfermedad sí es muy inflamatoria y se demuestra en los valores ferritina, por eso desde al inicio se usaba eso, personalmente para mí no tiene sentido, porque el PCR puede ayudar pero no me va a cambiar el manejo que tenga ferritina en 500, 800, 1000, 2000, 3000, no me va a cambiar el manejo, el manejo va a seguir siendo oxígeno de esa metasona por ahora, pero lo que sí me va a cambiar el manejo es DIMERODE en 02 versus DIMERODE en 08 versus DIMERODE en 2 versus DIMERODE en 15 versus DIMERODE en 35 que yo he visto una paciente que falleció hace dos días, esa paciente que les dije, 35, 35 y esa paciente estaba con 40 miligramos cada 24 y ese DIMERODE era de un día antes y nadie lo recogió y no estaba en la historia. Es otra cosa que se tiene que hacer, no es que pido análisis y ya, como no es mi turno, no es mi guardia, no me interesa. Bueno, ya, quizá no podíamos prevenir el shock o no, pero quién sabe, si le damos una dosis mayor de anticoagulantes con ese DIMERODE o si quiera trombolizarla, ojo, ¿no? Hay algunos en el porte de caso, yo he podido trombolizar dos pacientes con shock por sospecha de embolia pulmonar, ¿no? Pero fue, este, fue muy tarde, pues, una paciente que a veces es indignante, lo único que hacían en la primera ola la mayoría de médicos era a los pacientes que estaban muy mal era simplemente hacer el saludo a la bandera del interconsultador. Y personalmente para mí es una pérdida de tiempo porque ya no hay cama. Te van a responder lo mismo, inclusive los de UCI les hacías perder tiempo a ellos, lo que hicieron es imprimir y simplemente un formato y simplemente mandarlo por WhatsApp, no hay camas, no hay camas, no hay camas, no hay camas, no tiene sentido mandar interconsultador de UCI. Ah, tienes que hacer algo. Entonces, esa paciente, recuerdo que entró, no entró con una neumonía tan severa, ¿no? Pero después empezó a hacer decaimiento de la saturación. Y yo creo que el primer día le dejé anticoagulación doble y después alguien se la cambió a anticoagulación una sola vez al día. El día que yo llegué después una noche, yo estuve viendo otro paciente y el residente me llama. Todavía una paciente está chocada. No, está boqueando. ¿Cómo? Está boqueando, creo que me dijo. Sí, entonces le miré la presión y estaba chocada. Y le dije esto es una embola comunal, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Fue pedir alteplase y la alteplase llegó tarde, llegó más o menos a las diez, no, once de la noche, creo. Once y media y apenas se lo puso la enfermera y es la primera vez que yo he visto a alguien resucitar, ¿no? Porque ya cuando llegó la alteplase se demoró dos horas que ya estaba literalmente boqueando. Yo dije, estaba en la duda, dije, no, ya va a fallecer. ¿Se lo doy? ¿No se lo doy? Ah, se lo doy. Entonces le pusieron y la presión despertó, despertó al punto, no, no, no es, despertó al punto de que la presión subió a 120, la saturación, bueno, se mantuvo en 80 y abrió los ojos, ¿no? Toda la noche había estado con los ojos cerrados, pero sangró porque cuando se despertó, cuando se despertó, no, no sangró, o sea, cuando se despertó estuvo tan desorientada que se mordió la lengua y tuvimos que parar, ¿no? Le habrán pasado 30 miligramos de alteplase. Bueno, ya nadie se atrevió a seguirle dándole el alteplase, yo salí de guardia y falleció, pues, al día siguiente, ¿no? Pero yo pienso que esta paciente se pudo haber hecho algo antes, ¿no? Algo que se choque. Y cuando, ah, y cuando nuevamente, ¿no? Revisé su historia para documentarla, tenía un dímero de entre y tantos y tantos. Relaciona, ¿no? Dímero es elevado con, porque ojo, ¿no? Si esta paciente salió del del estado moribundo a presión 220 solo con 30 miligramos de alteplase y eso era un coágulo. Eso no era, era un coágulo en algún sitio. Bueno, ok, entonces, si pueden revisar más sobre este tema y si pueden también, ¿no? Y seminar o compartir el mensaje ayudarían a muchas personas. Sí. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? No, doctor. Gracias. No, doctor, gracias. Gracias, doctor. Por favor, gracias, doctor. Ya, chao, cuídense.